¡Suscríbete al canal! Obviamente los tendré que mirar para deciros el tiro que es, pero vosotros vais a elegir uno random y entonces el primero que meta tres de esos goles gana. Cada uno va a elegir un tiro y cuando alguno de los dos lo meta los dos cambiáis de tiro, ¿vale? Y elegís otro nuevo. ¿Nos ha quedado claro? Sí, perfecto. Leo, ¿estás bien o te ha dado una embolia? Estoy bien, vale. Leo siempre gana piedra o tijera, ¿eh? Una, dos y tres. Piedra. Tijera. ¡Uh, gana Leo de nuevo! Vale, pues empieza Reluá. Reluá, del diseño que te he pasado ¿Qué estrellita eliges? La de abajo a la derecha, del todo. La de abajo a la derecha del todo. Vamos a ver cuál es. Yo no tengo ni idea. En la de abajo a la derecha, triple risa sin stall. No me lo puedo creer. Vale, Leo. ¿Qué estrellita eliges tú? Eh... La que está a la izquierda de la de Reluá. ¡Uh! Vas por la pared y tienes que hacer un Mastis y meter el tiro con ángulo. No es un tiro difícil, ¿eh? Empieza Reluá por ganarle golpe a la botijera. Así que venga, Reluá. Triple risa sin stall. Dale caña. ¿Puedo hacer lo del corner? Desde donde tú quieras puedes hacerlo. Se lo hace. ¡Uy! Súper cerca, ¿eh? Los dos tiros no son muy difíciles, ¿eh? Podéis sacarlo sin problema. ¡Uf! No vale. Pero no, no ha habido lío, ¿no? No, no. Ha sido una mierda. Vale, vale. Hombre, a ver. Es Mastis y Engol. Da igual de la manera que sea. Van dos. Ah, bueno. Puedo hacer un Mastis. Van tres. Uy. O sea, ¿puedo hacer? Sí, sí, sí. Puedes, puedes. Puedo hacer uno. Uno sin stall, otro con stall y otro sin. Puedo combinar, digamos. O sea, es bueno. Y se cuenta, ¿eh? ¡Uy! Ah, claro. Y si bota, pues no cuenta, ¿eh? Ya lo sabéis. No. Esta puede ser buena, ¿eh? ¡Uy, hermano! Prefiero que lo meta a él y que me saquen el tiro este. Es que tuviste un montón de mala suerte, ¿eh? Es que en verdad los dos queremos que nos quiten este gol. Y quito. Ahí está, Relúa. ¿Grande? ¡Grande! ¡Buena, Relúa! ¡Venga, golazo! ¡Qué grande! Uy, pensaba que sí le iba a sacar Leo antes, ¿eh? No, no, es que... ¡Qué guay! ¡Nice, nice, nice, Relúa! ¡Me gusta! Vale, pues 1-0. Venga, ¿cuál les va a apetecer ahora? ¿Qué estrellita? La que está debajo de arriba a la izquierda. O sea, la de la esquina. La esquina de la... A ver, Leo, Leo. A ver, que tampoco hay mil estrellas, ¿eh? Dime. O sea, primera columna, segunda fila. Efectivamente. Vale. Vamos a verlo. Doble reset sin stall. Vale, Relúa, ¿y tú cuál? ¿Cuál te apetece? La de abajo a la derecha de Leo. Dailing triple reset. Os lo sacáis. Venga, el turn... O sea, antes sacó Relúa, ¿no? Pues ahora saca a Leo. Vamos, Leo. En el tiro lo único que tiene que haber es un doble reset sin stall. Mientras puedes hacer lo que quieras. Uf, esa era buena. Ya sé, ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé cómo lo voy a hacer. Relúa, yo confío en ti. Yo tengo mis esperanzas en ti, ¿eh? Hace. Se lo hace. Uy, close, close. Vamos, Relúa. Uy. Ah. Casi, ¿eh? Tú. Veo más cerca a Relúa que a ti, Leo. No ha votado y me parece un buen gol. Un poco a ras de suelo. Ah, está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Leo, ¿quieres que cuente? Se cuenta. Se cuenta. No, no, no. Bueno, no sé, como quieras. No, como quieras tú. Ese es válido. Ese gol es válido, pero no sé si tú quieres meter otro. No, no, no. Quiero seguir jugando, quiero seguir jugando. No cuenta entonces, ¿no? No, no cuenta, no. Vale, vale, mete uno más limpio. Así os quiero. ¿Por qué no? Porque es muy feo. Eso sí es muy feo. Quedó feo. Bueno, pero el tiro está, ¿no? A ver. Este es el mejor equipo hispanohablando de freestyle, ¿eh? Hay que tener unos estándares. Verás. Uy, Leo. Perfecto, tío. Era buena, ¿eh? Bueno, pues ya está. Lo voy a intentar todo el rato simple y ya está. A no ser que se lo se da que reluó ahora. Se lo saca. ¡Oh! Pues se lo ha sacado, ¿eh? Eso sirve, ¿eh? Vamos a ver la Ripley si le ha dado el último toque, que creo que sí. Sí, mira. Ahí está. Sí. Pues ya estaría. Se la saca antes que tú, tío. Flipa. Por intentar cosas difíciles, Leo. Arriba a la derecha. Perdón. Vale. Nada. Post reset, Masty Double Tap. ¡Oh! Aceptable, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Saliendo desde la portería, Masty Double Tap. Yo la de... Yo la de abajo. Y Leo la de abajo. Quad reset. Venga, relúa. Post reset, Masty Double Tap. Vale. Ojo, vota. Voto. F. Ah. Ha votado, ha votado. Uno más. F. ¡Uuuh! No. No le he pillado. Casi, 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 casi. Es que se me hace más fácil hacerlos a Ellie. Uf. Qué cerca te veo, relúa. A no ser que Leo Gaben, el applicant de Flamecan de 13 años, se lo saque ahora. Applicant y 13 años, ¿sabes? Todo atrasado. Es que es el meme, tío. Eres un applicant de 13 años. Ni tienes 13 años ni eres applicant, pero... En mi corazón. Vamos a ver, relúa. Está perfecto. Oh, madre mía, tío. ¿Por qué razón? No se lo digo, WTF. No se lo ha dado, que raro. ¿Por qué razón? ¿Pero por qué razón si yo me he esforzado para entrar en el equipo? ¿Por qué razón si yo me he esforzado para entrar en el equipo? Se me vino a la cabeza, tío. ¡Ay, tío, párala! ¡Tú puedes ver! Eres un jugón, ¿eh? Un poco travieso. Pero ahora le va a salir, así que... Hombre, tiene pinta, ¿eh? Ahí está. ¡Pues sí! Dios Me podría haber hecho el Penta En verdad Sí, en el tercero te has quedado muy alto Ese intento era muy bueno, la verdad Ha estado nice La de Encima del triple reset Musty sidewall Vamos La que elegí antes, dos a la izquierda Plan B, backboard Double tap Un double tap en el backboard Hostia, son tiros Muy vuestros Esa va muy bien A esa si va el backboard Es que es súper fácil Uy Leo Gabel lo va a intentar de otra forma Me parece bien Es que esa es la forma en la que yo intento también El musty sidewall Me ha salido que lo había tocado Es que esa forma es más fácil realmente Se te queda la lectura De la pared más Te queda con la de tocado Claro, exactamente Sí Un ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo recto de 90 grados exactamente Un ángulo isósceles Esos eran los triángulos, creo La relúa Sí La sujeta El recovery Uff, se ahogó A Leo todavía le quedan dos ¿Eh? Claro A ver By 2-1 Uy, se te ha quedado un poco inclinada Aún así la tira perfecta Ojo, ¿eh? Uf, te ha salido Te ha salido demasiado bien Como la control Y vaya a portería Uy, casi relúa buena Tan rápido que no le doy Claro, claro Sí, sí Sé lo que es Hostia, tío Qué bien te sale Nada, relúa ¿Para qué va a meter el gol, no? Prefiere darse un paseo por el campo Ojo Uy Casi, bro Bueno, son muy bad por los que hayas ido Leogaben vacila al rival Aquí en vivo y en directo En vivo En vivo y en directo Hermano Uff El kirchner Le voy a reset Portuguita Nice to meet you, pelota Esa es buena, tío Qué buena Qué golazo, colega Flipa Lo que ver es que justamente en este tiro he dicho Nice to meet you, pelota Muy buena, Leo Por todas las cuadras Abajo a la derecha O sea, abajo a la izquierda, perdón Vale Bajo a la izquierda Bauer's Pancake Ok Ok Buen tiro Yo digo La de arriba O el pogo Uff Nada, lo haré más difícil Son dos tiros muy fáciles, eh Sí Esta es buena para terminar el minijuego, eh Básicamente porque antes lo había hecho yo Vale, Backwards Yo creo que se lo sacaba primero, incluso Ahí está Se lo podía haber sacado perfectamente Pero van a por algo más difícil Esa es buena altura, eh Uno doble Ay, Relu, a casi, tío Va bien de altura Lo sacaste bien Ay A ver, el Backwards Pancake está, eh Lo dejo en la mano de Relu Así se lo quiere Si lo quiere No ¿No? ¿Quieres otro Risen, no? Sí Vale, vale Pues seguimos, seguimos jugando Puede ser, no lo curo Ojo No me voy a borrar, eh No ¿Por qué lo he hecho ahí? Hostia, tío Esta puede ser buena Le ha salido muy bien Ahora sí intenta el Masty Sidewall Pero se le fue Demasiado fuerte Tío, qué mal Qué mal, pero lo soluciona, eh He intentado el Warpog ahí cerca Se le queda bien, realmente Ah Nada, era fea, eh Sí, sí El Masty un poco de helado Uff Era buena, eh Intenta el Warpog al principio ¿Ves? Perfecto Y ya Intenta lo que tú quieras Reset Otro reset Madre Si mete esto Se cae el estadio Otro reset Madre mía, tío Qué bestia, colega Vale Buena, Leo Sabía que si lo hacía al principio Ya me olvidaba De él Este Muy buen tiro, Leo, tío Ganador De este minijuego El Rasca de Flamex Leo Gaben Te proclamo Justo vencedor Leo ¿Y qué gano yo? Pues nada Ser el ganador De El Rasca que gana Exactamente El Rasca que gana Lo has ganado tú Y ya está Tienes el título El Rasca de Flamex